Este tema es para reflexión. Parece que hay hombres que gustan mucho, definitivamente. Ellos se gustan y gustan. Y también tienen un perfil de ciertas mujeres que tal vez se casan porque el que ama de verdad no llega a esos puntos. Porque si el hombre estuviera bien satisfecho, usted cree que comería en una casa ajena, aunque hay bandidos, pero es raro que cuando yo, que comí en mi casa hace un ratico, mi esposa preparó algo y yo le ayudé a terminar lo que estábamos haciendo. Yo me siento saciado. Qué duro. Yo cualquiera que se vaya a casar le exhorto mucho. Mire bien con quién usted se casa. De verdad, ore mucho al Señor. Les repito, dentro del Evangelio, lo que no vamos a decir que no pasa, serían unos casos muy aislados, pero en el mundo esto es como un estilo de vida normal. Gracias por ver el video.